Ep, jabalís, buenos días, hoy estamos en Carrión de los Condes y vamos hasta León, 100 kilómetros y solo le pido a Dios que hoy el jabalí tire un poco, porque llevamos unos días que solo yo soy quien tira del carro. Tú, Alex Roca, mira, tengo un mazo que cada vez que me despisto el tío me da una clatallada, entonces yo voy a venir, mira, haremos una cosa, como yo no puedo aguantar esta presión, aquí te dejo con el tándem, chavales, venga, hasta luego, me voy a correr un poquito, que vaya bien, ya os iré contando cuando llegue a León, hasta luego. Bueno, familia, nueve de la mañana, ya estamos en marcha con el tren de la bruja, tú, hoy, Alex, yo te digo lo que vamos a hacer. Hoy va a ser el típico día que nos vamos a tomar revancha de la mierda de etapa de ayer, perdón por decir etapa, porque mierda lo muere, pero ayer sobrevivimos, así que hoy será, ¿sabes el típico día que te ha dejado la novia? Y que esa noche dices, perfecto, salgo despechado, me voy a tomar todos los chupitos de la discoteca y me lo voy a ligar todo, que al final no te ligas nada y llegas a casa más deprimido, pero los chupitos te los tomas igual. Pues bien, hoy es ese día, hoy zapatillas y a resarcirse y a vengarse de la etapa de ayer. ¡Vamos para allá! ¡Vamos, que esto no se para, locos! ¡Vamos, dale duro, chavalote! Madre mía, ayer día de perros y hoy solecito, vientecito de culo que nos empuja, llanito, campo y caminito guapo, o sea, hoy todo a favor. Es el típico día que dices, hoy está todo pagado, loco. Bueno, a ver, todo pagado. Alex, ayer era el día que la cena ibas a pagar tú, que habíamos quedado así. Total, que llega la hora de pagar y digo, Alex, a ver, va, saca aquí, saca la artillería que yo sé que vas cargado. Me dice, tío, que me he dejado la tarjeta. Digo, yo me he dejado el efectivo. Así que, efectivamente, hicimos un simpa. Entonces, a ver, al señor del hostal que fuimos ayer, mandale... Tienes un mensaje que mandarle. Que Dios te lo pague. Que cuando lleguemos a Santiago, se lo vamos a recordar. Pues ahí está. Que Dios te lo pague tú. ¡Vamos para allá! Todo pagado. ¡Uh, Alex, Alex, Alex! Que nos devuelvan el dinero. Los del camino, que nos devuelvan el dinero porque, mira, nos han tangao, nos han tangao. Mira, ahí al fondo hay una recta que hace 20 kilómetros que vemos la misma puta recta. ¡La misma! Todo el rato. ¡Esos caminantes buenos! ¿Cómo va el camino? Bien. ¿Bien? Venga a disfrutarlo, ¿eh? Y, sobre todo, acordarse, como decía Antonio Machado. ¡Caminante no hay camino! ¡Se hace camino al andar! No han entendido nada. Me parece que estos no eran de por aquí, pero bueno. Hay que ser simpático. Siempre simpático, bien educado y de casa hay que salir duchado, meao y a poder ser cagao. Follado ya es otra cosa. Eso es el full equipo. Eso es el full equipo de los buenos, pero eso ya es más difícil. Venga, ¿a que no adivináis en qué recta seguimos? Pues la misma de siempre. Venga. El día de la marmota, chaval. Suerte que vamos haciendo el tonto y contando chistes de mierda, porque si no, ya me dirás tú cómo llegamos a León. Cabeza de ratón o cola de león. Pues no lo sé, tío, pero la recta no se acaba. Caminito de Santiago llegando a Sahagún. ¿Qué pasa, jefe? ¿Hay que ir con actitud con esta vida o no? Correcto. Es que es lo más importante. Oye, nos vamos a hacer un poco de guía hoy para llegar a un buen barecito. Exactamente, eso es. Que venimos jambrientos. Y esto es lo que normalmente no os enseñamos en los vídeos, que es que el camino es una excusa. Alex, te veo ahí, míralo, míralo, dándole, dándole. Te lo tienes que terminar todo hoy, ¿eh? ¿O no? Si no, no le dejamos volver para casa. ¿Eh, maricarma? Venga. Yo creo que lo va a terminar, lo va a terminar. Tú ya nos has dicho que efectivamente, pincito de los buenos, ¿eh? Lo quita, come, no vaya a ser que te quedes en los huesos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás, chiquitina? Bien. ¿Qué te traes a tu amiga aquí? ¿Cómo se llama? Julia. ¿Y es tu hermana mayor? ¡No! ¿Quién es? Es mi prima. Ah, tu prima. ¿No soy tu prima? No. Ah, ella es la prima. ¿Y tu mamá? Toda la familia. Madre mía, toda la familia. A ti le gusta a Sergio, ¿verdad? Madre mía, đulia. Madre mía, sub pas pas' dolorosa. Madre mía. Madre mía, vadás y Suren. Madre mía, ¿mía? Madre mía, ¿verdad? Madre mía, ¿verdad? espérate que no sabemos muy bien si estamos en el camino de santiago o en la jungla de costa rica que con la cámara bueno familia llevamos ya 70 kilómetros ahora se nos ha acabado ya la compañía y como esto es muy llanito y con muchos prados ojo cuidado el invento que necesitas un junto y un altavoz de esto que se sincronizan por bluetooth ya os digo yo que si el invento funciona lo patentamos y nos vamos a sacar la primera perra la cuestión es al junto le hemos bajado unas cuantas canciones que son las que tengo en la lista de spotify o dejo link aquí abajo que se llama powersong sanjuaneras que es cañita de la buena entonces las bajamos al junto lo conectamos por bluetooth al altavoz y ahora el tren de la bruja se convierte en la disco móvil eso sí solo se aceptan temazos y así pues lo que nos quedaba que se nos iba a hacer un poco aburridito por aquí voy avanzando las canciones y por aquí van sonando así que 3 2 1 zapatilla de la buena las borracha de la juan al final ayer y así desplazando la hu tiempo de gombo de la desplazamiento que supone la que no tiene que estar pidiendo losrobos y los pasos al concepto de la lucha de las que estamos perdiendo los un cuello y así tenemos un cuello y tenemos un cuello muy importante 4 1 a 1 y entonces ahora ¡Woohoo! ¡Buenas pida, Piero! ¡Woohoo! ¡Buenas pida, la verdad! ¡Buenas pida, la verdad! ¡Buenas pida, la verdad! ¡Oh, el tiempo que nunca he enseñado para hacer, es que lo hice ¡Y a la verdad! ¡Y a la verdad! ¡Y a la verdad! ¡Y a la verdad! ¡Cantar de justices! ¡Y a la verdad! ¡Y a la verdad! ¡Dum! ¡Vamos! Como decimos en catalán, a 14 kilómetros. Álex, 14. Agafa un cagarro y esmorza. Agafan dos que esmorzaremos todos dos. ¡Vamos! ¡Upa, pa! ¿Cómo aprieta la subida? ¿Qué estás aquí haciendo el caganeo o qué? Hola, ¿qué tal? Buen camino. ¿Qué te parece la discoteca que tenemos aquí montada, loco? Es una fiesta de aquí que, vamos. Da gusto, eh. Esto, la fiesta es de San Juan. Me vengo equipado aquí yo para la fiesta. Da gusto aquí. ¡Vamos! Venga, aquí ya estamos. Ya queda poco, ya queda poco. ¿Qué? 8, 9, ¿no? 8 y medio desde el centro de hoy. Venga. A 8, 8. Vamos para allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La tercera la saca, loco! ¡Uy, que no puedo chillar más ya, que me he quedado sin vos, loco! ¡Venga, tres! ¡Tres para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, reventados! ¡Dame un abrazo, Pichita! ¡Vamos! ¡Grande, grande, grande! ¡Tres de tres! ¡Tres de tres! ¡Tres muertos! ¡Dos más! ¡Y nos vemos en la Catedral de Santiago en un momento a las 7 de la tarde! ¡Grande! ¡Oh, que bello, tío! ¡Que bello! ¡Felicitas, tío! ¡Moltes felicitas! ¡Molt bé, muy, eh! ¡Molt, molt, 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 molt bé! ¡Venga, ahora! ¡Cacahuete sin hier! ¡No, no, estoy mirando por aquí, estoy sacando la lupa y... ¡Pas de cacahuete! ¡Le cacahuete se finit! ¡Desolé, tres joli, les fans de la patria! ¡Un petit peu! ¡Un petit peu! ¡Au revoir, le petit cacahuete! ¡Nos vemos!